El Río Roma El Río Roma Están aquí Están muy talentosos No los conocíamos ahí Les mandamos la canción La grabaron Súper buena onda Todo eso fue Mientras estábamos En Viña del Mar Con todo el rollo Que es un estrés Que fue un super éxito La verdad que la pasamos muy bien Vemos las gaviotas Y decimos Gracias Universo Pero si es un estreo Allá también se llevaron Todos los trofeos Pues bueno Porque la vez que yo Aquí a la sociedad de autores Son todos mis hermanos Compositores Se llevaron De 40 premios Se llevaron 37 El Río Roma Algo es 38 Más de un mes 38 Oye Pero esperaban esta respuesta Son millones de Buster De princesa Sí La verdad Estamos 6 millones Es una locura Bueno ¿Se la esperaban? Van este Sí esperábamos Bueno Lo que pasa es que Es un video diferente De lo que hemos hecho Y además Es la unión La unión De los fans De ciencio Con las gaviotas Románticas Pues obviamente Provoca más movimiento En redes La primera semana Llegamos a 10 millones En una semana Y más o menos Va a 10 millones Va a un millón Un día Más o menos ¿No? Entonces bueno Saludos a todas las princesas A todas las gaviotas 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 Y lo más importante Ricardo Que el mensaje Que queremos dar Es recordar Eso ¿No? Que todas las mujeres Todas las mujeres Son princesas O reinas de alguien Si no es tu princesa Es la princesa De alguien más O de su papá O de su abuelo O de su hermano Así que todos Debemos de protegerlas Y cuidarlas Y cuidarlas Y quererlas Y amarlas Y respetarlas Como eso Como princesas Ahora Además de esta Muy buena noticia Hay otras más Que es la gira ¿De qué se trata En esta ocasión? No hemos parado Hablando de Vivámoslo Tour Sigue el tour Por todos lados Ahorita venimos llegando De Centroamérica Que nos va muy bien En Guatemala Costa Rica También hemos hecho shows Por primera vez En países como Argentina 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 República Dominicana Fuimos a Puerto Rico Hay una gira importante En Estados Unidos Va todo muy bien Ahorita venimos justamente De Centroamérica De Sudamérica Lo de Viña Fue hace una llave Exacto La verdad es que Viña Sí es muy importante Para nosotros Y por eso hicimos Este disco Como a manera Un poco de festejo De celebración De todo lo que ha pasado Estamos ahorita En el quinto sencillo Que es Princesa Es un disco Que trae DVD Y en el DVD Cómo me gustan Estos discos Yo siempre invito A la gente Que los siga comprando O sea Sí que lo baja en digital Sí Pero por lo menos Yo creo que las nuevas generaciones Están perdiendo un poquito Ese ritual De abrir tu disco Oírlo Tenerlo Vaya hasta leerlo ¿No? Ver el arte Con una copita de vino O con una agüita de Jamaica O con una agüita de Jamaica Como quieran Pero es algo Que de pronto se pierde Yo siento que Está padrísimo Lo digital Y todo va hacia allá Sin embargo Bueno yo Lo recomiendo Porque yo lo hago A mí me gusta un disco Y voy y lo compro en físico Así que Invitadísimos CD más DVD Y trae dos canciones inéditas Esta perdón princesa Y todavía no te olvido Con Carlos Rivera Aguas con la cara Mira nuestro cuate Que acaba de estar aquí Mi querido Carlos Este Porque estábamos hablando También de sus éxitos Pero ahora se trata Ahora se trata De hablar de los suyos Y sus presentaciones ¿Dónde? ¿Cuándo? Pronto? Bueno estaremos En República Mexicana Estos dos meses Vamos a estar Guadalajara León Guadalajara León Pasado mañana Miren aquí están En San Juan del Río Aquí están las vías De contacto de Río Roma Para que les sigamos La pista Así es Estaremos en Napan En Tulancingo Nuestro natal Tulancingo Hidalgo Les mandamos besos Llevarse a nuestros paisanos Vamos a Coahuila Y bueno En muchos lugares De la República Mexicana Métanse ahí A www.rioroma.mx Y sobre todo Recomendarles Pues el nuevo disco Es una celebración Para nosotros Trae duetos Con Con Fonseca Con María León Con Abraham Mateo Y un DVD también Carlos Rivera Y Ciencio Y la verdad pues Si es un disco Muy de luxe Estamos muy contentos Y sobre todo Agradecerle El camino de la gente Y nosotros Agradecerles a ustedes Todas las Alegrías Y las motivaciones Que nos dan también Porque a veces También cuando hablan Un poquito ahí Del desamor Pues también Es muy Es muy grato Sufrirle Y luego Gozarla En el dolor También hay vida Y hay sabor Por supuesto Me parece muy bien José Luis Raúl Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Ya saben que siempre Es un gusto Tenerlos aquí Esta es su casa Y siempre se los digo Con una gran alegría Cuando anda uno por ahí Ve los anuncios Se los he platicado De Río Rom Ya todo vendido Digo por un lado Qué mala onda Pero por otro lado Qué gusto De que vengan A mi hijo Les vaya también Gracias Gracias Hasta muy pronto